Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenos días, bienvenidos, bienvenidos al canal un día más, un ratito más para estar cada día mejor y mejor, saben que este canal es muy motivador para las cositas que nos faltan por ahí en la vida y lo que falta lo ponemos nosotros, obviamente, nosotros somos unos genios somos geniales en todo esto, entonces vamos a hacer hoy día un ritual con un jabón se va a llamar, lo voy a anotar porque después se me olvida, como me baño con vos todos los días así nada más, le vamos a poner como me baño con vos todos los días y yo les voy a enseñar pero antes, cortecito comercial, si no te has suscrito al canal te estás perdiendo todo así es que por favor, allá abajo dice suscríbete, te suscribes, tocas la campanita mi nombre es Alejandra Valls desde Mendoza en la República Argentina, no estoy en ninguna parte más no estoy en Honduras, no estoy en Río Negro, no estoy en San Salvador, no estoy en ninguna parte estoy acá en Mendoza, les quería decir a todos agradecerles primero que nada porque todos se están uniendo en Instagram y me están mandando por ahí cositas que me preguntan se las voy contestando, apenas puedo, todas las mañanas les pongo por ahí los tipsitos del día lo que hay que hacer, lo que hay que leer, lo que hay que meditar y bueno, también se anotan ahí para que cada vez que estemos subiendo algo ustedes también se enteren, si, bueno, con respecto a lo que hacemos en el canal es un canal de motivación, de ayuda personal, de ayuda para que ustedes puedan ayudar a otros ya saben que somos bendecidos para bendecir y también somos informados, informados para ayudar, si entonces, bueno, por ahí van a ver cosas que les van a resultar más fáciles de hacer y por ahí van a ser un poquito más complicadas pero ya saben que el que la sigue, la consigue y eso es lo que a mí me encanta, que ustedes sean persistentes y sean insistentes para lograr todo lo que acá estamos explicando y estamos diciendo para que ustedes puedan ayudar y puedan ayudarse también, si bueno, termino el corte comercial, vamos al ritual muy fácil esto, muy lindo, a mí me encanta hacer esto porque a veces a veces uno dice, cómo, hoy me gustaría bañarme con mi persona favorita con mi amante, con mi novio, con mi ex marido o ex esposa cómo hago para que mientras que yo me esté dando ese baño hermoso sobre todo mi cuerpo, cómo hago para sentirme yo bien y para que esa otra persona en ese momento se le despierten todas las lucecitas, se le prendan todas las lucecitas las motivadoras, las orgánicas, las inorgánicas, las hormonales, las ferormonas y todo lo que se tiene que despertar mientras que uno se está dando una ducha porque cuando uno se está dando una ducha es como, ay, qué relajación, qué lindo, que me encanta bañarme, darme una ducha tibiecita, calentita o fría o según donde estén porque acá hace frío entonces obviamente que fría, 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 tan fría no me la voy a dar, pero sí me la doy tibiecita como para que se me despierten bien todas las neuronas y yo me reactive todo un poco más y la sangre empieza a movilizarse y la adrenalina también y todo lo que tenemos que movilizar se movilice esto es muy fácil yo acá tengo un jabón de ruda miren, tengo un jabón de ruda acá ¿cómo sería? tengo que ponerlo así para que lo puedan leer bueno, igual se va a leer al revés por el efecto del espejo de la filmación no importa, vamos a hacer ustedes van a conseguir un jabón cualquier jabón que tengan en su casa yo como tengo estos porque estos son los que tenemos nosotros siempre acá este es de ruda no importa, pueden ponerse uno de color rojo pueden ponerse un jabón de los que ven en el súper de glicerina o de los comunes o blanco del color que ustedes quieran no interesa ¿sí? no importa lo que importa es lo que vamos a hacer con el jabón por eso es como me baño yo con vos todos los días ¿sí? bueno en el jabón en el jabón yo voy a escribir el nombre de una persona ustedes ponen el nombre con quien les gustaría estarse dando la duchita esa ponen nada más que el nombre y el apellido completo si tiene dos nombres si tiene dos apellidos porque ahora me dicen tiene dos apellidos Alejandra bueno, pónganle los dos apellidos tiene cinco nombres no sé para qué después le terminan diciendo Juancho entonces, bueno le ponen el nombre el otro nombre el apellido el otro apellido mientras más completo esté el nombre y el apellido mejor porque acá no vamos a poner la fecha de nacimiento vamos a poner nada más que el nombre completo de esa persona vamos, ustedes agarren bueno, yo lo voy a escribir con madera o sea, con un lápizito de estos de madera de colores de los niños de la escuela ustedes lo escriben también con un lápiz no lo escriban con lapicera vamos a escribir con lápiz vamos a hacer todo lo más natural que se pueda ¿sí? bueno, vamos a escribir el nombre así así y así bueno ahí está se va a saltar un poquito el jabón pero bueno ahí está escrito el nombrecito de la persona que yo quiero que yo quiero poner obviamente bien bueno paso seguido esto es fácil háganlo háganlo no me pregunten si les va a servir o no háganlo nada más háganlo porque son dos minutos que se van a demorar dos minutos nada más que dos minutos vamos a prender yo acá tengo una velita roja bien y se me apagó el fósforo que lo retiro será posible ah, que tengo está el está el caloventor prendido y eso es lo que anda soplando esto vamos a sellar el nombre de esta persona con el con la cera de la vela roja bien o sea por eso no me interesa de qué color sea el jabón si usted es hombre puede comprar un jabón rojo si usted es mujer puede comprar un jabón rojo ¿me entienden? lo que sí hay que sellar el nombre de la persona con vela de color rojo siempre guarden las velas esas que están a medio usar porque nosotros para estas cosas las solemos ocupar porque yo tengo que cubrir el nombre de esa persona acá lo voy a cubrir bien cubiertito para que se seque ahí cosa de que cuando yo me bañe simplemente lo voy a humedecer el jabón y me lo voy a pasar por todas las partes mías por todas las presas que cada uno tiene ahí también se pasan el jabón ¿sí? después me después me dicen ay yo me divierto yo no sé por qué se divierten conmigo si yo no les digo nada yo no les digo nada malo pero ya me entendieron se pasan el jaboncito por todas las partes es una pasadita no voy a estar friega que friega que friega que friega con el jabón no es un poquito nomás es un poquito sobre algunas zonas ustedes ya saben por dónde entonces se van a bañar con este jaboncito miércoles que era largo el nombre me ha llenado casi todo casi todo el jabón con la con la parafina de la vela bueno ahí vamos no importa yo tengo paciencia para estas cosas ustedes saben que a mí esto me encanta porque es muy fácil la vela no se sopla se agita ahí está bien listo ya lo ocupamos ahí está bueno qué voy a hacer yo con esto voy a dejarlo que se seque una vez que esté seco lo voy a dejar en el baño y voy a reemplazar mi jabón por este jabón pero de qué manera o sea uno primero se puede bañar con el jabón normal que tengan y a lo último se van a pasar con este jabón muy despacio por todas sus partecitas acordándose de que acá ustedes pusieron un nombre miren cómo quedó ven ahí está miren ahí quedó acordándose de que ustedes aquí pusieron ese nombre entonces yo cuando me baño no me voy a poner a cantar abajo de la ducha ahora sino que me voy a poner a pensar en esa persona y el jabón el jabón es mágico entonces el jabón se va a transformar en las manos suaves de esa persona que está pasando sus manos por mi cuerpo con un jabón mientras me estoy bañando mientras me estoy dando una ducha placentera bueno es fácil háganlo ocúpenlo cuando lo ocuparon lo terminaron paz lo tiran y se hacen otro tengan siempre un jaboncito de estos extras porque hay algunos que se copan bañándose y pensando en esos momentos que tuvieron y que les encantó bueno no me importa en realidad si me importa después me cuentan este entonces háganse uno háganse dos y los tienen ahí almacenaditos para que cuando se les termine ya saben que tienen otro más para hacerse otro más para seguirse bañando esto cada vez que se bañan hasta que se les acaba el jabón este bueno este porque son de los chiquitos que son de la santería si pero ustedes pueden comprar un jabón más grande el normal y bueno y ahí les va a rendir un poco más me entienden nada más que yo quise mostrarles con este jabón porque aparte es de ruda entonces me va a ir limpiando toda la energía fea que uno absorbe por ahí directamente y y de paso le estamos echando fuerza a otro a otra parte nuestra a una a una canalización sentimental emocional placentera y y de y bueno todo lo que te da cuando te estás dando una ducha con esa persona que vos tanto querés que vos tanto amás o que vos tanto extrañas también o sea también se puede hacer para las personas que uno está extrañando porque a veces extrañamos a algunas personas entonces háganlo el jabón este mágico es para siempre con una intención con la intención de sentir la comodidad que se siente al darse una ducha o un baño con esa persona así es que nada más y nada menos solamente tienen que hacerlo son dos minutos yo me he demorado diez minutos porque hablo mucho ya lo sé ya lo sé que hablo mucho pero bueno me gusta hablar que vamos a hacer este terminan de darse la ducha se secan despacito así con una toalla un toallón se perfuman bien se perfuman bien perfumaditos se ponen ropita blanca y a la camita así bueno espero que les haya gustado este ritual es muy cortito es muy lindo y les va a durar varios días así que ya saben que cuando se les termine y después me cuentan lo que pasa ojo ojo también quiero saber qué les pasó muéstrenme después en instagram cómo les quedaron los jaboncitos hechos ya tengo varios varios que me han mandado las fotos de las velas de las tijeras de esto de lo otro ese es otro corte comercial ahora a ver el aceite que hicimos o sea el ritual que hicimos con la tijera y el aceite y la sal les explico que el aceite tiene que quedar afuera de la tijera pongan el agua que tape la tijera si entonces cuando ustedes ponen el aceite si queda en la tijera o en las puntas de la tijera todavía no está terminado el ritual el aceite debe quedar por afuera por alrededor del plato no sobre la tijera si ahí está terminado el ritual ahí está saliendo bien bueno eso se lo quería decir porque ya hace rato que me vienen mostrando y mostrando y mostrando y no he tenido oportunidad de decirles cómo tiene que quedar pero creo que en alguna parte en instagram o en algún lado les dije cómo tiene que ser pero igual siguen preguntando así que parece les pido que lean si fíjense lean miren observen de nuevo y repitan si bueno mis amores espero que les haya gustado este pequeñísimo ritual que es hermoso que es re lindo es es maravilloso compártanlo muéstrenlo háganselo a sus amigos a sus amigas a los vecinos a las vecinas a los compañeros de la oficina a quien lo necesiten y después me cuentan cómo les va con el jaboncito si es hermoso ya van a ver qué bien que les va a ir si y no se sorprendan si reciben una llamadita un mensajito o wow qué linda estás o wow qué guapo o si porque esto esto atrae esto manejamos directamente con con nuestra red que está allá arriba si entonces empezamos a manejar esa 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 red desde desde el universo y bueno y no se preocupen si empiezan a aparecer personas o gente que hacía mucho que no veían o alguien que no les llamaba o no les escribía y bueno ahí después me cuentan si bueno le mando mil besos desde Mendoza en la República Argentina yo soy Alejandra Vaz su Argentina favorita si este suscríbete al canal si no te has suscrito para que no te pierdas más nada por favor no se pierdan ni un ritual más porque estamos subiendo todos los días un vídeo denle like por favor que es con lo uniquito que me ayuda y suscríbanse suscriban a la familia entera estemos unidos estemos haciendo cosas para sentirnos cada día mejor y mejor si bueno no se olviden de agradecer gracias 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 por todo lo que soy por todo lo que tengo por todo lo que he conseguido por todo lo que sigo consiguiendo por todo lo que voy a conseguir en mi vida si bueno les mando mil besos espero que estén muy pero muy muy bien y nos vemos en el próximo vídeo como corresponde gracias 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 chau chau